Hola criptonautas, ¿cómo andan? Acá Pablo, suscriptor. Bueno, quería traerles hoy otro video un poco más casual, un poco más informal. Ya como para mostrarles el punto cúlmine de lo que se viene ahora, ¿ok? Sabemos que el mercado se está moviendo lateralmente. Bueno, acabo de chequear todas las posiciones que hay a futuro en Binance, por lo menos, y puedo ver que todas las grandes ballenas ahora están apuntando a lo que venimos charlando de un martes 13 Cripto, o sea que ahora vamos a experimentar una corrección mucho mayor a la que veníamos manejando, ¿ok? Vieron que nosotros, al principio de mayo, experimentamos la corrección más grande de este año, y bueno, y a partir de eso se recuperaron un poco los precios y se fueron moviendo lateralmente. Bueno, ya estas estimaciones de Binance están mostrando que las ballenas se están posicionando muy fuertemente en short, así que esto quiere decir que ya dentro de muy poco tiempo, en el corto pero ya casi próximo plazo, vamos a ver todos estos precios de las Cripto desplomarse un poco más. Lamento ser el portador de estas noticias, pero acuérdense que de toda crisis vienen las grandes oportunidades, y si hay gente que está yendo en contra del mercado, también quiere decir que hay gente que va a hacer mucho dinero con eso, porque se puede apostar al short, o bien, si querés tomar una estrategia más conservadora, podés vender a los precios de ahora, las Cripto que tenés, no te digo vender todo, ¿no? Y obviamente, como te digo, esto es una estrategia arriesgada, pero bueno, cuanto más riesgo también, muchas veces viene de la mano con mayor rentabilidad, y lo que podés hacer es vender una parte chiquita de tu cartera, si es posible, una parte que te haya generado rentabilidad, y aguantar el dinero, aguantar el dinero hasta que se dé ahora la corrección, y ahí te volvés a meter de vuelta y aprovechás la baja. Entonces, bueno, este video era un poquito corto, quiero contarte una de las estrategias que utilizo yo. Primero, veo los futuros de Binance, veo dónde están las posiciones, y quiénes son los que toman esas posiciones, en este caso las ballenas, porque nosotros sabemos que las ballenas son las que mueven el mercado, entonces estoy viendo que muchísimas ballenas están yendo en short, por lo menos para lo que se viene este junio, así que es buen momento como para liquidar alguna de nuestras posiciones, quedarnos en USDT, y esperar a que haya una buena estrategia de entrada, a que haya un buen punto para ingresar. Así que sin más gente, espero que les haya gustado este video, si te olvidaste de suscribirte, puedes suscribirte ahora, darle click a la campanita, y poner me gusta al video, así el algoritmo de YouTube se lo muestra más gente. Muchísimas gracias por tu tiempo, acuérdate, quiero que tomes las mejores decisiones en este mercado, que trae muchísimas oportunidades, así que estemos atentos a ver cómo se mueve ahora, si podés tomar un poco de riesgo, podés liquidar alguna de las posiciones y quedarte en USDT, y con los USDT aprovechar ahora que se viene un nuevo Shopping Day, como lo denominan, que es cuando los precios caen mucho, aprovechas y te vas de shopping a comprar las cripto que más te gustan. Así que muchísimas gracias, nos vemos en otro capítulo gente, gracias por su tiempo, les mando un fuerte abrazo, chao.